Buenas tardes, profesor. Esta es mi presentación sobre el origen de la escritura. Los primeros orígenes de la escritura fue en Sumeria, hace aproximadamente 5.000 años. Allí fue donde apareció el primer código escrito. Luego fue evolucionando a la cuneiforme. Al parecer, los egipcios tomaron como suya esta idea y crearon su propio código de escritura. En la actualidad, toda escritura deriva de un alfabeto antiguo cananita y uno fenicio. Este fue el alfabeto fenicio. Compuesto de 22 signos, cada signo representa un sonido y se describía de derecha a izquierda. Los griegos, por su parte, perfeccionaron el alfabeto de los fenicio, añadiendole signos para las vocales, con un total de 23 a 24 caracteres. También generalizaron la escritura de derecha a izquierda. Los romanos cubrieron con otras necesidades, como elaborar manuscritos y libros. Y generaron un sistema de mayúsculas con dos variedades, capital clásica y común clásica. La común clásica tiene un módulo más pequeño y es más ligera en su trazado. También en Roma existía una escritura denominada rústica, la cual tenía una conmutación negativa frente a escrituras más elegantes. Fue concebida para ser escrita con pluma y tinta sobre papel o pergamino. Las mayúsculas cuadradas romanas también fueron denominadas lapidarias. Son la forma de caligrafía que dio origen a las mayúsculas actuales. La Edad Media fue una época difícil para la evolución de la escritura, pues la cultura sale de las civilizaciones y se resguarda en unos cuantos monasterios. Es entonces cuando se adopta al latín como idioma del cristianismo. Con esto en cuenta y con la práctica individual de los llamados scriptorium, empezaron a generarse escrituras denominadas nacionales. A lo largo del tiempo, la minúscula Carolina, que eran letras redondeadas, independientes y bien definidas, pero lentas de elaborar, se fue convirtiendo en una escritura con puntas. Ángulos y rasgos verticales, más rápida de escribir, se llamó Carolina Tardía, o gótica temprana. CREATED USING PALTUNE CREATED USING PALTUNE CREATED USING PALTUNE CREATED USING PALTUNE DEVER Simon dw Puíz PU70 paraazar CREATED USING PALTUNE T caja CREATED USING PALTUNE FID T 배�añ WAS CREATED USING useful os